Carlos Ariel González Ocampos es el reo que se escapó precisamente en la fecha de la penitenciaría de Villarrica, la penitenciaría regional en este caso de la ciudad de Villarrica. El mismo cumplía su condena hace un año y medio en ese lugar y recibió una visita privada anoche. El mismo se estaba despidiendo ya de su pareja poco después de las nueve de la mañana, según lo que indicaron desde dicha penitenciaría, posteriormente el mismo solicitó volver a despedirse de su pareja, esto ya con el visto bueno, por mencionarlo así, del oficial encargado de ese lugar, como así también del guardia cárcel. En estos momentos el ministro de Justicia ya se encuentra en este lugar para recabar más información y lo que mencionaba él es que como mínimo existe una negligencia y no descartan la posibilidad de, en este caso, la complicidad que puedan tener los guardia cárceles, en este caso, de ese lugar. Escuchemos lo que explicaba con respecto a este tema el ministro de Justicia. Él estaba en la visita privada ayer y hoy salió hasta las nueve y las nueve aproximadamente, hoy ya no. Ahí le pide permiso al portoneo que quería hablar con un oficial de guardia. y le dice que quiere pedirle a su visita y ahí se va hacia el timbrado que está acá en la entera. Y ahí estuvo, bueno, ocho, ocho minutos. Y ahí, de una vez que me encontró nada, hizo un año, dos meses. En la zona de Tabariz. Inexigencia de ahí. Complicidad no puedo determinar, pero me dirigí en ese. Gracias.